que ya salió muy envalentonado, envalentonado, salió a decir el gobernador de Tamaulipas que se les cayó la farsa contra mí, cito, el gobernador panista aseguró que en unas cuantas semanas más la farsa contra él terminará al asegurar que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, el tema del desafuero, en entrevista con el gran periodista José Cárdenas, Pepe Cárdenas en Radio Fórmula acusó a Santiago Nieto de mentir y atacar a sus adversarios, además de ser un sicario político, válgame Dios y de usar a la UIF para realizar venganzas en contra de quienes se opongan al gobierno del presidente López Obrador esto, cito, esto no tarda más que unas semanas en esclarecerse en su totidad para mí era muy importante, como siempre lo he hecho, dar la cara y demostrar mi inocencia paralelo al tema del fuero y por supuesto concluir mi mandato por lo que he llevado a cabo mi sexto informe de gobierno por eso te digo Víctor, no te expreses mal del gobernador, es un honorable ciudadano un hombre así iluminado por Dios y va a misa todos los domingos ¿Cuántos no han acabado en la cárcel? Es más, yo no recuerdo algún gobernador de Tamaulipas que haya salido invicto todos, al menos los que recuerdo tanto del PRI como del PAN pues han pisado en algún momento la cárcel y acusados todos por lo mismo entonces habrá que ver con este señor y además que las encuestas no favorecen a su alianza pues a ver a dónde se va a tener que ir a esconder pero pues a lo mejor va a correr la misma suerte que Silvano que ahorita pues anda también ahí escondido pues ya van varios, ¿no? de la ex alianza federalista pues que están, que han pisado la, o que van a pisar la cárcel o que están acusados de algo entonces digo, esto nada más es una cuestión de tiempo entonces, pues vamos, finalmente toda esta farsa que está armando Samuel para subirles también el precio del metro en Monterrey pues ojalá tenga un final provechoso, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja veamos si al menos estos dos gobernadores, este par de pillos pues pisan la cárcel más adelante y hay otros que deben también por ahí, ¿no? Mancera que ahorita tiene fuero pero pues ya en un par de años se le acaba también y a ver si ya Pisa también paga las hechorías que fueron bastantes las que comenté aquí en la Ciudad de México Bueno, oye Jairo ya que estaba mencionando el caso de Chiflano le dices, ¿no? de Chiflano, Aureoles ¿por qué se les arrugará el el corazón a los medios y periodistas que tanto han hablado de la Casa Gris en Houston y ahora que sale que Loret de Mola tiene 13 propiedades en la Ciudad solo en la Ciudad de México pues no hablan de eso, ¿no? de las propiedades que podrían fíjate fíjate la inocencia primero que podrían haber sido adquiridas con dinero de inversiones de salud del gobierno de Silvano Aureoles a través de las empresas de madrazo todo muy clarito para que terminara en latinos Es que es terrible esta persecución contra tan nobles personajes Don Chiflano que seguramente no lo tocan porque pues algo les ha de haber tocado en su periodo algo les ha de haber caído porque lo que vimos desde el 2018 es que todos estos gobernadores de esta alianza muy chafa que, bueno, duró la víspera y el día esa alianza chafa todos repartieron lana a muchos medios y muchos la gran mayoría de todos estos digamos gobers antipejes le dieron lana a latinos un negocio pues se calcula de un chorro de un chorro mil millones de pesos pero además en Michoacán terrible porque ahí el detalle está en que desviaron recursos en temas de salud o sea Chiflano habría habría desviado recursos para temas de salud para dárselo sabroso y a Loreta sabroso el Trujillo Tenebroso para hacer tú ves esas producciones de sus sketch bueno son ¿cuánto costará cada uno? millones millones lo que invierten en sus sketches tan chafas que les salen tan horribles que les salen pero le invierten un montón y eso y todo lo demás entonces si estamos ante una unos movimientos financieros muy chuecos con esquemas muy dudosos encabezados por personajes pues muy probos ¿no? imagínate Roberto Madrazo Roberto Madrazo que que tiene una historia oscuro negro siniestro y además este además que ya sabemos que toma atajos en los maratones ahora sí si toma atajos en los maratones ¿qué no hará? este señor y luego como personajes como Chiflano Aureoles que pues relacionado con muchas cosas con un autoritarismo salvaje ¿te acuerdas aquella imagen del maestro que lo que le dijo algunas cosas va y se la aventó claro muy valentón pues con sus ochenta guaruras ¿no? entonces es un personaje siniestro que que están atrás de pues de latinos cuyo único objetivo pues es estar apedreando el rancho todos los días de una manera sin la menor vergüenza decir oiga si nos equivocamos la casa gris ¿no? que ya van ¿cómo llaman la casa gris dos mil ochocientos cincuenta y cuatro? ya no saben cómo sorprender ese hashtag yo digo yo digo cuando llegan al seis 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 ¿qué van a hacer? ¿un aquelarre? ¿van a hacer unos ritos satánicos? ¿van a abrir una misa negra? ¿qué van a hacer? o sea ya sostienen de manera artificial ese hashtag que solo el dinero puede lograr eso es decir la inversión como la vimos de muchos mucho dinero cada semana para sostener ese hashtag porque lo que lo tiene son cualquiera de nosotros lo puede ver en sus cuentas los que lo sostienen son puros bots puros bots y uno que otro extraviado ¿no? pero en general son puros bots entonces estamos ante un hecho muy extraño que los grandes medios no observen estos temas ¿no? estos temas que allá atrás hay mucho además tanto que dicen no has dinero privado y lo dijo Loret en algo remotamente parecido al español no sé si lo viste en esa entrevista con la Deutsche Welle ¿no? yo dije ¿qué será? ¿Margarita? ¿es Margarita? entonces el espíritu de Margarinflas lo atacó el espíritu de Margarinflas denle un sape además para responder ese tipo de cosas tienes que ser muy claro no, no es cierto no es verdad eso es falso entonces pues sí el ridículo no es ridículo pero pues ahí hay un montón de gente invirtiéndole para que no se caiga pero eso a final de cuentas no se sostiene de nada ¿no? y ellos no revelan sus verdaderos situación financiera ¿no? es una cosa privada ah perdón pero si hay dinero público probablemente metido de Michoacán entonces no es no es dinero privado es dinero público pues desviado para aquello así como una un esquema estilo Chayito Robles pero de la comunicación ¡qué padre! yo creo que están haciendo un reportaje a lo mejor somos muy sospechosistas querido maestro y Broso y Loret están haciendo un reportaje profundísimo sobre el tema aprovecha Jairo con esta que te voy a poner de pechito